Nos seguimos en la Plaza de Bolívar, aquí en la capital de la República de Colombia. Ya después de que descubrieron el monumento a Simón Bolívar, ahí te vienen a tomarse fotografías. Sí, lo de TV en YouTube, sí, lo de sí, lo de YouTube. Desde la capital de la República de Colombia, hoy, viernes 26 de noviembre de 2021. Está tapado y ya la gente viene a tomarse las fotografías de este monumento. Gracias. 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 Gracias.